Grupo Fórmula, Fórmula Rock y Banda Rockera Radio presentan El legendario programa de la redacción Escucha todos los géneros del rock mexicano Pasado, presente y futuro Conéctate a través de www.formularock.com Esto es Simplemente Rock Y bueno ya tengo a mis invitados, a mis invitados de lujo, ¿verdad? JSC Producciones, Monstruos del Metal Mexicano, M&M, Festival 2014 Y con los leyendas y la nueva legión Esta vez están con nosotros, bueno, que ellos se presenten, ¿verdad? Para que Héctor Vázquez que está filmando para BandaRockera.com, Televisión por Internet El canal del rock mexicano Y también estamos transmitiendo en vivo aquí en Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula Esto es Banda Rockera Radio Y bueno, se va a presentar por aquí una leyenda ¿Ellos son? Bueno, soy Raxas, pero les damos primero, ¿no? Sí, claro Hola, soy Etel, vocalista de Arquetime Perfecto Hola, yo soy Gerardo Elbola de Raxas, cantante y guitarrista Yo soy Rob Sendys de Metal Trivia Les mando un saludo También está con nosotros, Juan, saluda a la pandilla, al personal Que te escuche también y que te vea en BandaRockera.com, Televisión por Internet, Juan Ah, pues buenas tardes, qué bueno que están aquí Y pues aquí los dejo con una leyenda y dos grupos que prometen mucho para el metal mexicano Bien, y bueno, empezamos con las damas, ¿verdad? Como bien nos dice la gente de Raxas Vamos a empezar con las damas ¿Tú a qué proyecto perteneces? Me decías, nena Yo soy vocalista de Arquetime Arquetime Somos una banda de death metal melódico de acá del DF ¿Y el nombre del grupo? ¿Cuál es la historia? ¿Sí la sabes? Sí, este... el fundador de la banda, Santiago Ramos, estaba ahí Había formado el grupo, ¿no? Con la ex vocalista, con Isabel Romero Pero faltaba, ¿no? El nombre, siempre hemos creído que un nombre de un disco de la banda Y todo eso tiene que proyectar algo Y Osvaldo, el que era guitarrista por aquel entonces, estaba leyendo Lovecraft Y estaba leyendo sobre los dioses arquetípicos Y le propuso a Santiago llamarse Arquetipic Este... Santiago sintió que no tenía como el impacto para el nombre de una banda Y nada más, no cambió fonéticamente a Arquetime A prioridad de 2008, pues, la historia Sí, Héctor Vázquez, Sánchez, subdirector de Bandarockera.com No quiere ir al... a los monstruos del metal mexicano En el Festival 2014, este sábado 4 de octubre ¿Cómo lo podríamos convencer en voz, en voz de ti? ¿Qué es lo que nos va a presentar tu proyecto? ¿Qué es lo que... cuál es la propuesta musical que tienen? ¿Cómo es un show para que Héctor se anime? Yo sí voy a ir, o que llegue tarde Bueno, nosotros creemos que la música no solamente es lo que presentamos a nivel auditivo Nosotros nos gusta un performance Nosotros nos desvivimos en el escenario Y en esta ocasión traemos ahí una pequeña sorpresa Una novedad para el Festival de Monstruos del Metal Que realmente es una superproducción El año pasado fue la primera edición Y me atrevería a decir que es uno de los mejores festivales en los que ha participado Arquetype Y ya en esta segunda edición Ya con... con todo lo que se aprendió de la primera Seguramente presentaremos un mejor festival que el año pasado Estuvieron en el primer festival ustedes también Así es Bien, excelente Y también ya tengo por aquí a mi otro invitado Que bueno, híjoles Pues ya es una leyenda, ¿verdad? Los Raxas Vamos a ver quiénes quedan de los Raxas todavía Que él nos platique Y que bueno, que nos van a presentar también en el festival Yo les hice una caricatura a los Raxas allá en 1989 Fue la revelación banda rockera de ese año Esto es 12 de diciembre de 1989 Esta es la portada del fanzine número 10 ¿Verdad? Salía en el periódico El Nacional ¿Cuál eres tú? Son los de abajo Este, ¿no? ¿Ese eres tú? Ahí está Lino Nava Este es el vocalista Este es este igualito Bueno, ¿quién de esta alineación quedaba? Este, ninguno Ninguno Entonces de alguna manera tienes nueva sangre, ¿no? Y eso es bueno también porque te vienen a reactivar el proyecto Raxas Totalmente No es tan nueva Ya llevamos cerca de dos años trabajando Dos años en cachito A partir del disco Instinto Ya con una alineación más estable Con bench en la guitarra Picoya en la batería Y ahorita nos está haciendo el paro el carolo Y sí, ya está ahorita el rock dándole duro, ¿no? Este disco marcó así como que un renacimiento de la banda, ¿no? ¿Y cómo se llama el disco? Van a presentar algo de este nuevo Se llama Instinto, ¿verdad? Instinto De hecho aquí trajimos un disco para la banda Ah, para regalar a la pandilla, ¿verdad? Si no nos alcanzamos a dar hoy Tenemos la canción para adivinar con regalo a quien le atine Ándale Damos tres discos cada lunes, ¿verdad? Pero llámenos Y igual se llevan un disco Pregúntenle algo a Juan Santos del Festival 2014 M&M Los monstruos del metal mexicano, ¿verdad? Sí, sí, vamos a estar tocando dos rolitas de ese disco Y básicamente el set se hizo en base a lo más conocido de la banda, ¿no? Y quiero aprovechar porque también estamos grabando Todas las presentaciones que hemos estado teniendo Estas últimas semanas y meses Para grabar un disco en vivo Y en especial esta tocada del 4 La vamos a usar para esos fines, ¿no? Entonces quiero que toda la banda le caiga Que aporte gritos Slam, lo que sea para este show Y que quede marcado ahí en el disco en vivo de Raxas, ¿no? Cáiganle, vamos a estar ahí metaleando con toda la banda Bienvenido, pues claro que sí Y tenemos también a quien más por aquí Sí, sí, claro que sí Un saludo muy especial a todo tu auditorio, Rolly Soy Rob Sendys Greco Gitarrista de Metal Tribute Para invitarlos a este festival el sábado 4 de octubre Se presentan pues grandes bandas Grandes leyendas, íconos, la nueva legión Y bueno, Metal Tribute lo que les va a ofrecer ese día Es un espectáculo diferente Somos integrantes de diferentes agrupaciones Agrupados en esta banda Y pues la sorpresa que va a haber dos vocalistas Va a estar Ana Fiori en la voz Va a estar también Manuel Ceja de Víkmica en la voz En el bajo va a estar Charlie López de Garrobos Va a estar Hugo León también en el bajo En la batería Picos Huerta Que es baterista Strike Master Y Miguel Chacón Entonces pues la sorpresa es que vamos a estar Todos los Metal Tribute por primera vez reunidos En el escenario Y eso le va a dar un plus a este festival Excelente, ¿verdad? Excelente Tu proyecto, chica ¿Qué tipo de metal es el que andan practicando? Tocamos death metal melódico con tintes técnicos Pues todo lo que se puede esperar de ahí, ¿no? Guitarras muy melódicas, muy pesado Técnico a veces y con voz, voz gutural de mi parte Sí ¿Quién la viera? Sí, claro ¿Quiénes más componen este proyecto? Este, por ahí les hacemos una sorpresita con la alineación Pero pues a los que nos han visto al frente Pues ahí estamos Estoy yo, está Alfonso Quintero, Santiago Ramos Y Moses García en las guitarras Ahí estaremos y pues por ahí una sorpresita en la alineación En este festival Sí, ¿no se puede decir un poquito? No, ahí estamos Queremos que vayan a ver las guitarras Sí Bien, excelente, excelente De sorpresas Ya nos dijiste quiénes nos acompañan Te acompañan a ti en tu proyecto nuevamente, ¿verdad? Este, sí, claro que sí Mira, está Ana Fiori en la voz Está Manuel Ceja A ver si no se me olvida alguno Charly López de Garrobos Hugo León Están en el bajo O sea, ¿quién no es de Garrobos? Claro, forma parte de Garrobos Ah, ok Tiene dos proyectos Pero tiene dos proyectos Lo que es Garrobos y Metal Tribute Él se puede decir incluso que es fundador de Metal Tribute Y él va a tocar Y tenemos pues también la sorpresa Está Toño Tejeda en la guitarra Y bueno, son los que vamos a participar ese día O sea, somos un colectivo Que se reúne para hacer heavy metal Eso es lo importante, digamos ¿Heavy metal a las secas? Heavy metal tradicional Tradicional Sí, nosotros defendemos esa bandera Lo que es el heavy metal tradicional Estamos completamente en contra de lo que es el new metal O el falso metal ¿Cuál sería el falso metal? Pues un metal que es fresón Que todas las canciones se oyen igual Que los vocalistas todos cantan idéntico Haz de cuenta Linkin Park Pero repetido mil veces Eso estamos totalmente en contra Ya se olvidaron de los riffs Se olvidaron de las voces potentes Guturales o agudas O sea, son simplemente Productos de la mercadotecnia De la comercialización Y pues hay que acabar con ese falso metal Que todos los chavitos O un buen de chavitos lo está oyendo Que escuchen las bandas mexicanas Que estamos interpretando verdaderos estilos Como el dead metal Como el heavy metal tradicional Como el trash Todo eso es parte de lo que es el rock A nivel internacional Y el rock mexicano Y Raxxas ¿Qué sonido nos tiene en este 2014? Porque en 1989 Híjoles Este Fueron elegidos por la banda rockera Como la revelación de ese año Y además también para abrirle Si no mal recuerdo A Black Sabbath A su primer visita Que por cierto Héctor y yo Tenemos malos recuerdos De ese concierto ¿Te acuerdas Héctor? Los apañaron Que nos fuimos No, no nos dejamos No nos dejamos Pero sí Había mucho apañón Era otra época Y ahorita es otra época ¿Cuál es la época de Raxxas? Ahorita En sonido En sonido Este disco está marcando El retomar El camino Para Raxxas Y en este estilo En este disco Se escucha al estilo De nuestras influencias ¿No? Desde Maiden Sabbath Van Halen Judas Priest Este Halloween Anthrax No sé Son mis influencias Yo trabajé casi todo En la composición de este disco Y ya poco a poco Se fueron incorporando los demás Entonces este disco En sí Marca todas esas Este Influencias ¿No? Y ahorita Lo nuevo que estamos haciendo Va igualmente encaminado A ese Yo siempre digo que Raxxas Es una banda de rock Que toca metal ¿No? En el punto de vista No puedes tocar metal Si realmente No eres rocker ¿No? ¿Y qué es el rocker? Bueno De entrada Conocer de dónde viene Todo este desmadre Quién lo hizo Por qué Y de ahí Todas las cuestiones técnicas Y todo ese rollo ¿No? Pero sí Yo siempre defino a Raxxas así ¿No? Es una banda de rock Que le encanta el metal ¿A qué le cantan? ¿De qué hablan? Las canciones De la nueva legión Metalera mexicana Sus letras son En español ¿De dónde se nutren Para hacer sus canciones En este 2014? Y si cantan en español O Porque el metal Siempre canta en inglés No sabemos por qué Si alguien nos lo dice Ahorita Seguí estupendo Pues vamos con las damas Adelante Cuando yo por ahí Conozco a alguien El Vocalista y guitarrista Cerberus Por ahí A lo mejor me está escuchando Él Lo dijo en algún momento De un modo muy curioso ¿No? El metal Nació en inglés Se escucha bien en inglés Es como que quieras Cantarte una salsa En inglés O una cumbia O una cumbia En inglés Como que no Cada 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 género Como que tiene Un lenguaje natural ¿No? Hay bandas que han logrado Hacer metal en español Muy bien hecho Pero el metal Nació en inglés Y creo que Nos hemos acostumbrado A manejarlo de ese modo Al menos muchas bandas Nos inclinamos a eso En parte por Por no cerrar puertas ¿No? Finalmente el inglés Es un idioma universal Y pues queremos Expandir el metal A todo aquel que quiera Escucharlo Pero también es por eso ¿No? El metal De algún modo Se escucha Nació en inglés En las letras ¿Cuál es de ¿Qué habla? ¿Cuál es la temática Que trata tu proyecto Por ejemplo En este 2014? Porque también los Metaleros son muy Fantasiosos a veces Pero bueno A ver Vamos a estar presentando Canciones De las producciones Que ya lanzó la banda El primer disco De Archetype Trata sobre La guerra De los pueblos Prehispánicos Entonces Algunas canciones Tratan de eso Y el último Muy ad hoc Muy ad hoc Con el cartel De monstruos Del metal mexicano Excelente diseño Felicidades Juan Y el Siguiente disco De la banda Trataba sobre Sobre la locura Son varias canciones Que tratan sobre Varios aspectos De la locura Y de la mente humana Y pues ahora En la producción nueva Que estamos Sacando pues Creo que es una producción Un poco más personal Sobre Sobre el crecimiento Sobre lo que hemos aprendido En este camino Sobre ponerse al frente De las circunstancias Malas Que quieren detener Y ya vas a venir Con nosotros A platicar De tu proyecto Más ¿Te parece? Claro que sí Bien Y bueno Los Raxas ¿De qué están hablando En este 2014 En sus letras? De lo mismo De siempre De cosas cotidianas Algunos viajes Como una canción Que se llama Raxas Tuve ganas De hacer una canción Que se titula Raxas Y pues ahí creo Un personaje ¿No? Inmortal Que trasciende A la muerte Y todo ese rollo Lo que tú decías Que a veces Se viaja La banda metal Y es cierto Y de todo No hay una balada Que se llama Luna de Abril Que es la primera vez De una chica Dosis letal Que habla de los excesos Básicamente De relaciones destructivas En fin Espíritu Obviamente Del ser Inmortal Que llevamos Dentro de nosotros Y Y de lo que De lo que nos pasa ¿No? En la vida Es una Algo que siempre Hemos estado haciendo En Raxas Y si estoy de acuerdo Nosotros hicimos Este disco Todavía en español Desde el principio Nos Nos encaminamos A hacerlo en español Porque Así se nos dio ¿No? Pero si Obviamente El inglés Es el idioma chido Y este disco En especial Lo estamos Lanzando ya En inglés También ¿No? En inglés Y en español Porque aquí está En español Ahí está en español Si Ya en inglés Va a estar solamente En formato digital Ya aproximadamente Les avisaremos Para que lo puedan descargar Y es otro rollo Es muy interesante Ver la comparación De los dos Porque cambias El inglés Te da Más libertad De Trabajo de melodías De gritos No sé ¿No? Tengo que tomarme Un curso de inglés Es ¿Cómo es decir? Y está paréntesis Chequenlo Va a ser Interesante Una pregunta Para Juan Santos JSC Juan ¿Por qué seguir apoyando A las nuevas propuestas Del metal mexicano En este ¿Por qué es una riesga? Es un De alguna manera Arriesgas ¿No? Con la nueva legión ¿No? ¿Por qué no hacerlo Solamente con las bandas Ya pesadas ¿No? Por ejemplo Nada más con Transmetal Talepro ¿Por qué no? ¿Por qué insistir En una nueva legión Cuando luego Estos grupos metaleros Incluso su público No apoya No se apoya Juan Son muy malinchistas Luego ¿No? Llenan un palacio De los deportes Ocho veces Con Metallica Pero su propia escena No la apoyan Juan ¿No? No son como los del Robo Urbano Que tenemos En los domingos Hasta cuatro conciertos ¿No? Y los llenan ¿No? ¿Por qué seguir apoyando? ¿Por qué aferrarte A apoyar A las nuevas legiones Juan? Primeramente Porque Pues esto me gusta Y tú lo has visto Me gusta el rock and roll Me gusta el punk Me gusta el heavy metal Me gusta la música Y pues Pues primeramente Es eso lo que me motiva Enseguida Es mi profesión Porque yo así la tomo Decidí hacer esto Que hago Y pues si he apoyado A las leyendas En su momento Que ustedes Lo saben bastante bien Pues también Yo lo tomo Como que es parte De Pues hasta De mi compromiso Por la trayectoria O por esta Profesión que yo he tomado En que tengo que continuar Y pues ya La historia lo dirá Y pues A toda la gente Que si no Pues como tú lo dices No apoya Con su presencia Porque eso es lo que vale La presencia de la gente En los conciertos O en el cine O en el parque Pues Para eso se creó Monstruos del metal mexicano En este caso Para hacerlos Que se interesen Para eso presentamos Tanto grupos Ya con Con ese historial Y esas bandas nuevas Que ahí vienen Empujando Y que Que tienen con que Entonces Entonces ese es el motivo Por el cual yo aquí estoy Y pues creo que seguiré Algunas veces Les he comentado A los grupos Porque Pues yo los considero Como mis hijos De repente Como mi mejor hermano Mi mejor amigo Mi familia Porque eso somos Y yo les he dicho Pues saben que Yo lo único que espero Es que el día que me muera Me muero en un escenario Con toda la El orgullo de haber hecho Lo que Lo que me gusta Eso es lo que Eso es lo que Me motiva Y Me seguirá motivando El verlos a ustedes Que se interesen A ellos aquí presentando Este Apoyando Pues no a mi Porque se están apoyando Primeramente ellos Ustedes los apoyan Y los apoyamos Pero pues Seguiremos De telcos Ojalá y la gente Nos Pues si nos Nos valore Lo que estamos haciendo Porque es para ellos No es para nadie más Claro Juan ¿Nos puedes decir Alguna otra sorpresa Que quieras decirnos Para animarnos A ir al festival Juan? Claro que si Como ya lo escucharon De Archetype De Raxas De Robert Les quiero ahí comentar Porque muchas veces Bueno estoy escuchando Como que no ubicas a Robert Robert tocó con Especimen Un rato fue La primera guitarra De Especimen Especimen Entonces es por lo que más Es tal vez conocido Robert Pero ahora Ahora Y Garrobos Ahora le está dando Ahí a su Entonces ya escuchaste Raxas está Haciendo filmaciones Porque quieren sacar Algo ahí en vivo Y así cada una De las bandas Trae sorpresitas Es por lo mismo Del motivo De los fines Que te estoy diciendo Ya ahorita Y tenemos una banda Que no está ya anunciada Yo cuando la escuché La verdad Me quedé Pues con Pues ahora si Que con las ganas De haberlo puesto En el elenco Lo considero Una buena banda Que va a abrir Aun cuando ya Los músicos O algunos de ellos Son de trayectoria Hay un grupo Que se llama Materia Materia Que estoy seguro Que algunos Metaleros Que nos estén Escuchando ya Pues por ahí Lo habrán escuchado Ellos van a abrir Y se los antepuse En ningún momento Me dijeron No, no abro O esto Dijeron Ok Abrimos No hay problema Ese es uno De los cinco años Que estaba teniendo Yo con las bandas Que de repente Pues como que Ninguna quería abrir Yo tampoco quería Pero alguien debe de abrir Alguien debe de cerrar Esas son las sorpresas De Monstruos del Metal Mexicano Bien Pues quédate con nosotros Juan Quédense todos Ustedes muchachos Vamos a continuar Nada más Quisiera atreverme A decirles Pues chequen El Facebook De Banda Rockera Chequen Las redes sociales De Banda Rockera Porque Pues por ahí Están Regalando Pases de cortesía ¿Verdad Memito? Si, claro que si Aquí estamos Ya estamos regalando También Por todos lados Y la verdad Ya te mochaste Con la banda ¿No? Dos por uno La verdad También ese fue Uno de los motivos Bueno Es otra de las sorpresas Que está teniendo El festival ¿No? Por ahí andaban Que no Que era muy caro Y que como Y que no se que Algún día Espero que Si haya este valor Que yo pues Deseo que se presente Porque No saben Como usted Tú lo dijiste La riesga Que uno tiene Luego uno arriesga Lo que ni tiene Todavía Quien sabe Si lo tendré Pero Yo lo hago Con mucho gusto Y espero que Pues ojalá Este dos por uno Los anime Es Ya no puedo Hacer más La verdad Tenemos nuevas propuestas Viejas propuestas Y de todo tipo De propuestas En este Festival 2014 Monstruos del Metal Mexicano Esto es Simplemente Simplemente Rock Todos los géneros Del rock mexicano Pasado Presente Y futuro Y este es el futuro Y el presente De las Fucking bitches Que son Nuestras Invitadas de lujo Un aplauso Para las fucking bitches Ustedes aplaudan Saluden a Bandarockera.com Televisión Por internet Del canal Del rock mexicano Y también Al auditorio Que nos escucha En todo México Y en el sur De Estados Unidos Bueno En todo el mundo Pero muchísimo En Estados Unidos Mi chava Nos acaba de hablar Que está cubriendo El concierto Del Irland Roll Allá Y bueno Que fue al concierto Del Tri También los Lora Están haciendo Una gira Estupenda Una gira Allá Maratónica Recuerdo la primera vez Que fue Alex Lora Al teatro Blanquita Allá En Los Ángeles California Sería 1987 Y rápidamente Es la pregunta Antes de que se presenten Para las fucking bitches Muchachas ¿Tienen papeles Para ir a Estados Unidos? Si Si A huevo Si Bien Si Afortunadamente Si Si Ok Pues que bueno Porque la verdad Allá está el otro México Y esperemos Que alguien Ahorita Las llame Para que pueda ir Un grupo De rock femenino ¿Verdad? A los Estados Unidos ¿Han tocado? ¿En qué parte del país Han tocado chicas? Bueno Hemos Principalmente Pues en Guanajuato Pero pues también Hemos tocado en Querétaro Distrito Federal Distrito Federal Toluca Toluca Hidalgo Hidalgo Próximamente Nos vamos ya a Puebla También Nos vamos a Durango Nos vamos a ir a Torreón A Guadalajara Etcétera ¿Y fuera del país? No Nunca Todavía no Todavía no Entonces híjoles Bueno ahora sí Que se presente Tú primero Yo soy Nini Beach Toco el bajo Yo soy Disturbiche Ochentera Toco el bajo Y la guitarra ¿Y quiénes nos faltan? El bajo Y la guitarra El saxo El saxo Y la guitarra Bueno el bajo El bajo a veces Yo creo que ya ¿No? Porque A veces Ya sabiendo la guitarra Ya te echas Este El bajo Y la guitarra A ver Muchachas ¿Y quién más nos faltó? ¿Quiénes más conforman El proyecto Fucking Beach? Bueno faltó La otra guitarrista Se llama Pamela Pamela Ella es guitarra Y vocal Y faltó también La guitarrista Perdón La baterista Se llama Alejandra Ellas fueron las que faltaron Por cuestiones de chamba Y ustedes se formaron En Irapuato En lugar de las fresas ¿Verdad? ¿En qué año? ¿Sí fue en Irapuato? En el 2009 ¿2009? Sí en Irapuato En Irapuato En el 2009 ¿Verdad? Y nos están presentando Este es su primer disco Sí Este primer disco ¿Verdad? No encontré la disquera ¿Es del Circo Volador? ¿Es Independiente ¿O es de Conaculta? Este En realidad fue un concurso Que ganamos Este Se ganó La convocatoria Por parte de Conaculta Pero a través del Circo Volador Y nosotras ganamos ese concurso Y es por eso que Que tenemos nosotros ese disco La grabación Y la Nos dieron la grabación Y la maquila Y la masterización Se hizo en Irapuato En Evolution Studio Con Jesús Bravo De Revolución Y bueno Este disco Tiene Siete temas Sí Siete temas Es un EP Por decirlo así El ataque de los zombies La primer rola La venganza De los ciclistas De la ciclista Demente Maléfica ¿No da que ver con la película o sí? No No Bien ad hoc Con la película Que salió apenas Maléfica Nosotros la hicimos antes Sí por supuesto Sí porque este disco Salió en el 2012 Sí Sistemata Sistemata ¿Así? ¿Cómo es? Sí Sistemata Sistema mata Algo así Algo así De hecho de eso habla De hecho El sistema Alicia Perro jarioso Dedicada para el George El George Ah un amigo mío Tiene muchas dedicadas Esa canción Sí Incluso sin dedicarse Los hombres se sienten identificados ¿Hay perras jariosas también? Sí Sí también Claro que sí Y la otra rola Es sangre Muchachos ¿Por qué? ¿Por qué decidieron Ponerle las pinches perras? Es algo así ¿no? Sí ¿Sí? ¿No es un nombre muy fuerte Para las conciencias De Guanajuato Para la familia Fox Por ejemplo? Claro Pero eso queríamos Queríamos un nombre Bien fuerte Que provocara una reacción En la gente No nos importa Si esa reacción Es buena o mala Pero queremos que Se saquen de pedo ¿No? ¿Cómo que se llaman Pinches perras O fucking bitches Y para nosotros Sí tiene un significado El ser una fucking bitch Al ser una perra Es como ser Bien fiel Bien honesta Directa No tratar de quedar bien Con nadie Es así como que Es la fuerza pues De una De que tiene una perra Pero que también tiene Como cierta Fidelidad Y varias cosas ¿no? Rescatamos lo más chido De las perras Este disco ¿Este disco es conceptual O solamente Bueno a ver Ustedes cuéntenme Relatos siniestros Solo para dementes Pues son relatos Porque todas las canciones Suelen hablar De mujeres Y son como historias Entonces Son historias Que nos han pasado A nosotras O que O que nos Nos han pasado Pero las exageramos Un poquito Entonces Ya ahí como que Se alocan un poco Este Y También quisimos Hacer como No es No es tan conceptual Pero por ejemplo El arte También tiene mucho que ver Con eso ¿no? O sea Hay un accidente En el Bueno Ya adentro Este Hay un accidente Están unas muertas Porque hablamos Una de las historias De las más importantes Es Alicia Que se muere Otra chava Está un poco loca Este Otra No sé Otra Chava Enloquece En la bici O sea Son muchas cosas ¿no? Y son como historias Por eso son relatos Pues para nosotras Muchachas ¿Ustedes estudian? ¿Estudiaron? Sí 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 Porque ya cada vez Nuestros Nuestros Compañeros Rocanroleros Ya terminan una carrera ¿Ustedes ya la han terminado? Así es Sí Sociología Yo estudié Licenciatura En negocios internacionales ¿Y qué es lo que les motiva A seguir en este En este camino En esta licenciatura Rocanrolera? Pues más que nada Bueno en mi caso Bueno y en realidad En caso de todas Muchas cosas De las que nosotros Aprendimos dentro De nuestra carrera La estamos aplicando A las biches ¿No? Entonces en realidad No es como una carrera Más Una carrera extra Entonces hay que sacarle provecho Y pues ¿Qué mejor si de ahí Sacamos dinero Para solventar En este caso A la banda ¿No? Que nosotros ya no lo vemos Como un hobby Muchachas ¿Y cómo definen? Ahorita vamos a escuchar La rola Maléfica O perro jarioso ¿Cuál prefieren? Maléfica Maléfica Bien ¿Cómo definen? Bueno para nosotros También definir sonido Pero ustedes ¿Cómo se autocritican? ¿O cómo se autodefinen? ¿El género musical Al cual representan O están tocando? Es rocabichi ¿Con pinceladas de qué? Bueno Eso es Nosotros siempre quisimos tocar Psycho Billy No nos salió Por el contra No y aparte Como que Porque cada una Trae influencias Bien diferentes Entonces Hay unas bien metaleras Pero así puro dead Y así Y hay otras Más punk O Como esta morra Que es bien pinche popera Y le gusta La banda Y el tribal Y el reggaeton Que no Entonces Y le gusta ir a perrear Entonces Eso no es cierto Entonces Como que Así Y mezclar todo eso Pues salió algo Que es El rocabichi Que le llamamos nosotras Muchachas ¿Tienen ya algún Algún teléfono Para aquellas personas Que quieran Contratar a las Fucking beaches O algún contacto Por ahí Un contacto Sí Sería conmigo Yo soy Andrea Mi teléfono es 462-602-3380 También por ahí Tengo whatsapp También nos pueden encontrar En facebook En twitter Como las Fucking beaches Y en gmail Y en hotmail Con las Fucking beaches Arroba Hotmail.com O las Fucking beaches Arroba Gmail.com Bien ¿Y cuáles son Sus nuevos planes Que tienen ahorita Muchachas? Ay pues sí Vienen muchas cosas Bastante chidas Ahorita tenemos Varias tocadas Las decimos ahorita O hasta el final Si quieres ¿Son muchas? Sí Ah entonces Ahorita al final ¿Te parece si presentamos La rola de Maléfica El grupo femenino De rock De Irapuato Guanajuato El disco se llama Relato siniestro Solo para dementes La disquera es Ya no quedamos ¿Cuál era la disquera? Esa es independiente Independiente Bueno independiente Pero con participación De Circo Volador Con la culta ¿Verdad? Y obviamente La independencia Salió en el 2012 Todavía lo pueden conseguir En el dianguis cultural Del chopo De hecho ¿Cómo te digo Fernanda? ¿O cómo te dices tú? Sí Fer Bueno Fernanda siempre anda En el chopo Por ahí promoviendo A su banda La pueden encontrar Y pedírselo ¿Verdad? Y bueno Si no Ahí como Brenda Marín Que en su face pone Voy a estar en el chopo Voy a llevar mi disco ¿Verdad? Que por cierto Ahí te dejó Unos amigos Héctor Vázquez Sánchez Un disco para ti Y bueno ¿Dónde más conseguimos El disco? Pues nos han pedido A veces por el face Y lo mandamos O así También bueno Nosotros lo tenemos En algunas tiendas De Irapuato ¿Quién presenta la rola? Próximamente Ya estamos viendo De subirlo a iTunes Y Spotify Y toda esta onda Órale Excelente ¿Quién presenta la canción Y nos cuenta un poquito más De esta rola? Bueno Se llama Maléfica La rola Se trata de una chica Que es bipolar Y que está Y más que bipolar En realidad Tiene doble personalidad O sea O sea Se le llama ¿Qué es? Esquizofrénico Entonces se pelea Sus dos Sus dos personalidades Se pelean una contra la otra Pero pues no se da cuenta De que es la misma Yo grabo Guillermo La bipolaridad Es un trastorno De personalidad Puede ser Duple O puede ser Múltiple Puede ser Pues un trastorno Obsesivo Borderline Que es una persona Que puede estar De buen humor En un momento Y después azotarte Un micrófono En menos de 10 segundos Este es el trastorno bipolar Esto es Simplemente Simplemente Rock Seguimos trabajando Para Banda Rosera Radio Desde la redacción Y también para Banda Rockera Punto com Televisión por internet El canal de Rock Mexicano Y tenemos una llamada No es de ser La corte La corte Yo creo que fue Slip No Dijo Oigan ¿Por qué están Utilizando mis máscaras? No, no Estas son Las auténticas Máscaras ¿De dónde nos dijeron En el programa pasado Que eran sus máscaras? De México Realmente Y por la cultura De México Son mexicanas Estos son Los chinelos Cráneos ¿No? ¿Te acuerdas de los chinelos? Un aplauso para cráneos Ya están aquí Con nosotros Nuevamente ¿Verdad? Un grupo Que ha ido despegando Aquí tengo Su disco ¿Verdad? Que fue grabado En el 2007 ¿Verdad? Que ya está dando Sus últimas patadas Este disco Este disco ¿Verdad? Porque ya viene Ya viene el nuevo disco Ya viene el nuevo disco De Cráneos Y es de lo que nos vienen A platicar un poco Y también de sus actuaciones Muchachos Sabemos que están preparando Cocinando un nuevo disco ¿Cómo va? A ver ¿Quién nos quiere platicar? Pero primero Que se presente Yo soy Ernesto Baterista de Cráneos Y pues estamos aquí Con el Rolly Que nos da esta invitación Y estamos muy felices De estar aquí nosotros Les platico un poquito Del disco Bueno realmente Ya está grabado Ya se tardó Un poquito En salir Pero ya debe estar Por este mes Yo creo A la venta ¿Mes de octubre? Si en el mes de octubre Vine con Denver Y tenemos algunas sorpresitas De un amigo de nosotros Que se aventó Unos seis coritos En el disco Es Alberto Pimentel Y el disco Suena muy bien Nada más que hemos tenido Un poquito de problemitas Pero ya debe estar En estos días por salir Viene muy bueno Si como no Si viene Alberto Trash Pimentel De Leprosy Y también Ex voz de Transmetal Que por cierto Si lo anunció Lo anunció En el programa pasado Estuvo aquí con nosotros Promocionando el festival Metalero Monstruos Del Metal Mexicano ¿Verdad? ¿Tú cuál es tu nombre? Bueno yo soy Gus Bruce Cráneos Igual soy vocalista Y guitarrista de Cráneos Ya saben que siempre Para adelante Y echándole En el escenario ¿Quiénes nos faltó? Falta el Kike Aguilar Que es el bajista El Kike Aguilar Que es el bajista Muchachos Y ustedes Como andan en presentaciones También Juan Santos Ya nos anunció Que van a estar En el Milicia Infernal Pero a ver ustedes Platíquenme ¿Cuáles son los próximos Eventos del grupo? Los esperamos El 11 de Octubre En la Pelónica Ciudad Azteca Me parece que El 28 también andamos Por el Tejano Por el Tejano Y también Nos había dicho Este El Juan Santos Diciembre Otra vez Se producciones A través de la Milicia Infernal Digo por ahí Hay bastantes cosas Luego si quieres Te paso todos los datos Para que los pongamos Allá en la página El 14 en el Eclipse Perfecto Te paso todos los eventos Todos los trailers Todo lo que tenemos ahorita Que vienen bastantes cosas Si vienen muchos muchos eventos Hay que estar pendientes Platíquenme Tres rolas de este disco Bueno bueno Igual ¿O bueno en las que participó Alberto Traes Pimete? Una de esas La rola Su nombre es Mente de Insecto Está muy muy buena Los coros Se oyen perfectos Hay tres voces Que es La de él La de Alberto La mía Pues si le echamos Muchas ganas Tiene buena fluidez Sería cosa de que Ahora si que la escuchen Y esperemos que A todos ustedes les guste Ya que nosotros Lo hacemos de corazón Para ustedes También viene otra rola También donde le he hecho Unos gritazos Ahí que se llama Mi Gente Y es para toda la banda Toda la banda Que nos está escuchando Para todos los que le des son Y apoyan el metal mexicano También ahí está Alberto Digo Viene con todo este disco Ahí viene fuerte Para toda esa banda Así como De Cerro Gordo Karim Eric Banda muy importante Para nosotros Que está y apoya Y mucha gente más Ya saben que Toda la gente Viene atrás de nosotros Y son un gran apoyo Muchachos Dejenme un teléfono O un contacto Donde Les pueden hacer Entrevistas O donde Los pueden contratar Para unos 15 años O para los niños Yo la verdad Si me gustaría Llevarle a mi sobrino El show de los cráneos Claro Si vamos Si vamos Si vamos A ver Le doy un celular Ya está Otro dato Celular 5510136588 Ahí nos pueden encontrar Ahí los Les contesto Muy feliz Les contesta Neto Bataka Lo vuelvo a repetir Es 5510136588 Y también podemos dejar Un correo Que es Cranios Cranios Es con K Cranios Bus3 Arroba Hotmail.com Cualquier cosa Que quieran Que quieran En el Face Que es Cranios Oficial Con WF Cranios Oficial Digo ahí está Cualquier cosa Que necesiten Ahí los podemos Topar Para contactarnos Ahí estamos Bien Bien muchachos Pues vamos a presentar Esta rola Que les parece Se llama Se llama la rola No la encuentro No la encuentro Pero ya la encontré Esto es Desempolvar Vamos a desempolvar El disco Del año 2007 Que fue este No está tan viejo Suéltala Guillermo Por ahí El baúl Tráemelo Porque ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? Perdón ¿Sí? ¿Ya está el baúl? Bien Bien Bueno Eso Vamos a desempolvar Este disco Ahí está Es uno fuerte Del grupo Cranios ¿Verdad? El grupo Cranios Que ya empieza A hacer historia Vamos a poner Esta rola Que híjoles Se la dedicamos Especialmente A todos esos políticos O a todas esas personas Que también Engañan a las niñas Y las embarazan ¿Verdad? Sí, claro Para todos Y luego no se hace En cargo del bebé O aquellos Voy a decir una mala palabra Aquellos pinches políticos Que hablan bien De que van a trabajar bien Y la verdad Luego no hacen nada Por un país Tan chido Tan bello Como es México Esta rola se llama Cortando lenguas Cortando lenguas El festival de metal Más grande de Latinoamérica Llega a la Ciudad de México Este 25 de octubre Curva 4 Del Autódromo Hermanos Rodríguez Hell and Heaven Metal Fest 2014 Reuniendo grandes leyendas Internacionales Y mucho talento nacional Venom Agony Lords Limbiscuit Next Porn Maligno Rob Zombie Leprosy Obituari Agora Y muchos grupos Y muchos grupos más Con la actuación estelar De la banda Más caliente Del mundo Ease Hell and Heaven Metal Fest 2014 Adquiere ya tus entradas En el sistema Ticketmaster Live Talent Ocesa Y Formula Rock Invitan Continuamos en Banda Rockera Radio Desde la redacción Escuchando todos los géneros Del rock mexicano Pasado, presente y futuro Y también estamos en BandaRockera.com Televisión por internet El canal del rock mexicano Y ya tenemos a nosotros Invitados que vienen Un poco húmedos Casi mojados ¿Verdad? ¿Ustedes son muchachos? Steel Sentinel Bien Vamos a presentarnos Cada uno de ustedes Empezamos por aquí Shmel Romo Bajo Rafael Batería Alejandro Boz ¿Quién más nos faltó? Jesús Cardona de guitarra ¿Y ustedes son? Steel Sentinel Eso es ¿Y dónde van a tocar? Monstos del Metal Mexicano ¡Con más fuerza! Monstos del Metal Mexicano M&M Festival 2014 ¿Verdad muchachos? ¿Y ustedes muchachos ¿De qué generación? O más bien Se consideran ya Íconos Leyendas O la nueva legión No, definitivamente Somos nueva legión Son una nueva legión Tienen dos niños Tocando juntos Apenas ¿Y qué le dices a Héctor Que no quiere ir al festival? Al festival Monstos Del Metal Mexicano 2014 ¿Verdad? El M&M ¿Qué le dices para convencerlo? ¿Cuál es su propuesta musical? Tanto en sonido Como letrísticamente Hablando Y en show ¿Qué les van a presentar ahí El proyecto de ustedes? Y repíteme otra vez el nombre Steel Sentinel Aquí está el disco Aquí está el split Con una banda española Llamada Wild Llamada Y por cierto Rápidamente van a venir al programa Y ya platicamos más tranquilamente Otra vez ¿Verdad? ¿De cuándo nació el grupo? Sí, claro ¿Verdad? A ver si Después ¿Cuándo se van? Porque ustedes son El 17 Porque ustedes son de Calculo Sí El 17 Es el último día El 17 Pues a ver si Le hablan a Juan Lo coordinamos Y que vengan aquí Porque de un lugar tan lejano Pues que vengan otra vez al programa Para darles un tiempo Muchas gracias Pero a ver, perdón ¿Dónde los interrumpí muchachos? Pues bueno La propuesta de Steel Sentinel Es Sencillamente es Heavy Metal puro Al 100% En su máxima expresión Nadie de aquí Sobrepasa los 22 años Y tenemos las influencias De Maiden De Priest De Merciful Fate De Accept Saxon El show en vivo Es totalmente No es nada preparado Nada O sea Simplemente nos subimos Con nuestra ropa Spandex La greña larga El cuero Todo A la hora Sí que la old school Y es la máxima expresión Del Heavy Metal Y ahora sí que Venimos desde Cancún Con toda la energía Con todo el poder Y decididos A no solo quedarnos Como íconos Del Metal Mexicano Queremos ser Y vamos a ser Leyendas del Heavy Metal Mexicano La nueva legión Con un sonido De la vieja escuela Del Heavy Metal Así es Interesante Interesante La verdad ¿Verdad? Pues algo más Que deseen agregar muchachos Muchas gracias Por la invitación Por el espacio Por recibirnos todos mojados Muchas gracias Por eso Y a ver el de Raxas Llegó un poco tarde Broder Estoy Muchas gracias También por la invitación ¿Qué sientes estar En una banda? Pues híjoles Una leyenda De alguna manera ¿Verdad? Los Raxas Aunque ya nada más Hay por ahí Un integrante Pero el nombre Pesa todavía ¿No? Sí claro Bastante Es un compromiso enorme El estar en una banda Icónica ¿No? Del metal mexicano Y pues Al contrario Te esfuerzas Para superarte Cada día más En tu instrumento En todo lo que hacemos Va más pensado Bien Pues alguien más Que desegregar algo Rápidamente Rolly Agradecerte Y hace rato Lo que dijiste Es totalmente real Que el público Metalero mexicano Deje de ser malichista Que esperamos Esa época maravillosa Del foro Isabelino De la López Mateos Donde las bandas metaleras Llenaban Lo que eran esos foros Nosotros con este trabajo Yo sé que Nuestros compañeros Todas las bandas Estamos haciendo El mejor esfuerzo Que nos vayan Que apoyen El movimiento Porque estamos entregando Calidad Estamos ofreciendo Pues una preparación En el escenario Muy buena Y queremos que apoyen Queremos que regrese Ese movimiento Como fue en los ochentas De llenar los foros Pero con puro metal mexicano Eso es lo que queremos Si Vamos llenando Vamos llenando Este festival ¿Verdad? Con todos estos grupos Que tengo aquí Tienen producciones Bueno Estos van a estar En la milicia infernal ¿Verdad Juan Santos? ¿Verdad? Y bueno Mira En algún tiempo La onda roquera Le dio la portada A Raxas Ahorita ¿Cómo se llama El vocalista De los Raxas? Tumero Tumero De la hecha Ah no No sé Ese no es Pero en aquella época Si Si era Si era vocalista De Raxas Siempre cambiando De logos Estaba dando Misal Estaba dando logos Juan algo más Que deseas agregar En esta Tu participación Ahorita todavía Nos juntamos todos Y echamos El último bloque Pues Pues eso Suplicándoles Pidiéndoles Que por favor Pues apoyen El metal mexicano Aquí lo están viendo Como Hacen el esfuerzo Algunos se mojan Vienen de Cancún Y vuelan Con sus esfuerzos Y recursos propios Lo quiero mencionar Ellos mismos Están costeando Sus gastos Y para mí Eso es admirable Y espero que No se sientan Que están solos Aquí estamos todos Porque nos une La música En este caso El metal mexicano Si Por cierto El próximo programa Así lo tienen que pagar Muchachos Cuando No No Igual Nosotros Aquí es Una Una tribuna abierta A todo el rock mexicano Desde hace 30 años La banda rockera Su revista Impresa Estamos trabajando en ella Esperemos que Juan Nos dé un mejor precio ¿Verdad? Y también Aquí en El Formula Rock Del grupo Radio Formula De banda rockera radio ¿Verdad? Héctor Vázquez Subdirector de Banda rockera.com Televisión Por internet Del canal Del rock mexicano Muchachos Yo espero que estén Aquí con nosotros Antes de que se vayan Para que nos platiquen Como está la escena Allá en Cancún También Hay muchas cosas De que charlar Y que Como ven Las nuevas generaciones A las leyendas Del metal Por ejemplo Nex no ha sacado disco Pero bueno Sigue actuando Etcétera Etcétera Hacer una buena crítica Constructiva ¿Verdad muchachos? Y bueno Esto es Simplemente Simplemente Rock En banda rockera radio Desde la redacción Escuchando todos los géneros Del rock mexicano Pasado Presente Y futuro Y esto ya agoniza Ya está agonizando Se nos fue el tiempo Pero es para dejarlos picados A todas esas orejas Rockanroleras Que nos están escuchando ¿Verdad? O que nos están viendo Esos ojos rockeros En banda rockera.com Televisión por internet En el canal Del rock mexicano Muchísimas gracias Muchas gracias A nuestros invitados De lujo ¿Verdad? Las fucking bitches Una puta Las fucking bitches Rock femenino De Guanajuato De Irapuato Precisamente También al grupo Cráneos Que estuvo aquí Con nosotros Están con sus máscaras Acá Y que van a estar En el milicia infernal ¿Verdad? Y bueno Obviamente A JSC Producciones Y su festival Monstruos del metal Mexicano M&M Festival 2014 Que bueno Ahorita se van a presentar Los que estuvieron ¿Verdad? Porque la cambiaste Algunos ¿No Juan? ¿Verdad? Pero bueno Un aplauso Para Juan Producciones Y todas las bandas Que han llegado De Quintana Roo Viene una ¿Verdad? Bueno Se puede despedir Cada uno de ustedes Mencionando Sus proyectos Más recientes Conciertos Vamos a empezar Con las damas ¿Verdad? Las fucking bitches Por favor Las fucking bitches Bueno Este viernes 3 de octubre Tocamos en el bar UTA De la Roma Y de ahí ya tenemos Otras San José De las fucking bitches Si ahí en nuestro Face está todo El desmadre También si nos quieren Escribir ahí Lo que quieran Mentadas de madre Declaraciones de amor Lo que sea ¿Ah también? Si lo que sea Nosotros leemos Van a ver muchos Perros cariosos Así se llama la rola Que vamos a poner Que vamos a poner Son nuestros amigos Son nuestros amigos En las fucking bitches ¿Verdad? Si por cierto El grupo femenino Rock femenino De Guanajuato Las fucking bitches Su disco se llamó Se llama y se llamó Relatos siniestros Solo para dementes La disquera Es independiente 2012 En un momento Vamos a cerrar Con esta rola Pero que se despida Nuestros otros invitados A ver ¿Empezamos con Juan Santos? ¿Con quién empezamos? A ver Ya está Vente mi hermano Por acá estás Por favor Pues que el sábado ¿Y qué proyecto eres? Metal Tribute Rob Sendys El guitarrista de Metal Tribute Les mandamos un saludo Los esperamos el sábado 4 de octubre Que vean un festival Lleno de monstruos Así que los esperamos El sábado Con todo el poder Del metal mexicano Si Y por aquí Tenemos a la gente De Cancún ¿Verdad? ¿Cómo se llama el proyecto? Steel Sentinel De Cancún Quintana Roo Bueno Invitamos a toda la Toda la banda Que le caiga este sábado Al MMM Y pues bueno Vamos a compartir escenario Con grandes bandas Con leyendas Transmetal Lepros Inex Arrobos Raxas Y para nosotros Es un honor El codearnos Con este tipo de bandas Esperamos también El 11 de octubre En El Chopo Y el próximo 18 de octubre En Guajuapan Oaxaca Abriendo para Megatón Y pues bueno Nos vemos en diciembre También para la siguiente Gira Nacional Y también van a estar En el programa Antes de que se vayan A Cancún ¿Verdad Guillermo Márquez? ¿Verdad? ¿Cuándo estarán aquí en el programa? El último lunes ¿Cuándo lo diga? El último lunes Antes de irse Perfecto ¿Te late? Ya está Invitados Y por aquí tenemos Una dama metalera A ver nena Yo soy Etel Y los esperamos Este 4 de octubre En el Foro Norte En el Monstruos del Metal Y el 25 de octubre En el Gel and Heaven Metal Eso es Bien Perrón A ver Y por acá ¿Quién más nos faltó? ¿Ya son todos? A ver Bola de Raxas Los Raxas Por aquí Por favor muchachos Acá estoy Sí El Bola de Raxas Los esperamos El 4 Cáiganle toda la banda Les recuerdo Que vamos a estar grabando El disco en vivo Entonces necesitamos Sus gritos De toda la banda Excelente Bueno pues Otro de Raxas Que se despida también Gracias por la oportunidad Aquí por el espacio Y sobre todo A Juan Santos Que es una de las personas Más importantes Que creen en el metal mexicano Junto aquí Ya no deberías de creer Ah no es cierto No claro que sí Tenemos excelentes músicos Claro Y toda la institución De banda rockera Que pues también Es indudable Que todo el mundo La conoce Pues muchísimas gracias Y nos vemos el 4 ahí Gracias Los cráneos También se despiden Con una noticia O con que se despiden Muchachos Antes que nada Pues dar gracias A Rolling Que nos da este espacio Que aquí estamos Y pues en este mes Ya debe de estar El disco a la venta Va a estar en tiendas Y esperemos les guste Y los vemos en la Pelónica Vamos a tocar Con Transmetal Whatam Me parece que es El 11 de octubre Ahí los esperamos Juan pues ya Unas palabras Juan de despedida Nos vemos el sábado 4 de octubre ¿Verdad Juan? Yo te caigo después Del chopo Juan Todos serán bienvenidos Sábado 4 de octubre Foro Norte Monstruos del Metal Mexicano Y pues agradecemos A Formula Rock Su Pues este espacio Y ya hasta nos pasamos De tiempo Pero todo sea por el metal mexicano Muchas gracias Te debemos un café Guillermo Márquez Pues un aplauso Para todos nosotros Que estamos Por y para el rock mexicano ¿Verdad? Escuchas Formula Rock Formula Rock Transmitiendo 24 horas Con lo mejor del rock Desde México Distrito Federal Una emisora más De la gran cadena De Grupo Formula Escúchanos a través de www.radioformula.com.mx www.formularock.com Formula Rock Formula Rock Simplemente Rock Con lo mejor del rock Lonely, 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 time Como un saludo La pos geld Con lo mejor del rock atu El 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 El